Y ella misma nos dice, chica, ¿qué es lo que no cura el naturismo? Y si nos pudiera hablar un poquito, ¿qué es lo que hace la dieta vegetariana cruda en el metabolismo? ¿Y las envolturas que hacen? Las envolturas de agua fría, lo que hacen es quitar la fiebre interna. Eso, quitar la fiebre que está en los intestinos, en los pulmones, en el estómago. ¿Por qué la dieta vegetariana cruda? Porque es la que hace que el cuerpo trabaje menos y se enfoque, o sea, menos se enfoca en la digestión, pero más se va a enfocar en curar el cuerpo. Y la otra pregunta fue de... ¿Qué es lo que no cura? El naturismo no cura todas las enfermedades con las que nace un individuo, o sea, que son congénitas. Por ejemplo, un niño que nace con labio y paladar hendido jamás se va a curar con naturismo, ni pierde el tiempo, eso es con cirugía y se acabó. Si se refiere a enfermedades que ganan a uno con la vida, por ejemplo, las hernias inguinales o hernias umbilicales tienen que ir con cirugía. Yo estoy hablando muy en serio, no estoy contando ningún chiste, casi siempre cuento chistes, pero ahora sí fui en serio. ¿Qué otra cosa no cura el naturismo? Algunos tipos de cánceres, también es cierto. Eso es cierto. Y los accidentes, ¿no? Los accidentes, si te rompes el brazo, tienes que ir con el doctor a que te lo cosa, que te pegue el hueso. Para los accidentes sí es una maravilla, pues la medicina alópata, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, aún en los accidentes, si uno come bien, si uno tiene sus defensas altas, pues va a tener una mejor cicatrización, por ejemplo. Sí, entonces siempre hay que ir al doctor para que nos cosan y lo que nos tengan que dar, pero nos ayudamos mucho al cuerpo si comemos bien, simplemente para una mejor cicatrización. Y tenemos aquí más preguntas. ¿Qué frutas puede, Beatriz, qué frutas puede comer alguien que tiene cáncer de linfoma? Todas las frutas las puede comer, todas. Debes de hacerle caso a tu doctor, pero puedes comer todas las frutas. Tengo una pregunta aquí de Leticia. Buenas, desde Facebook. Disculpen, algo para una mujer de 48 años que le quitaron el útero, los ovarios. No. Pues hubiera venido antes. Sí, hubiera venido antes. Hubiera venido antes. Antes de que le quitaran útero y los ovarios. Pero puede tomar el té de barbasco. Eso sería muy bueno. Barbasco. Comer mucho nopal, acelgas, espinacas, el camote del cerro. Seguimos. Preguntas. Ana. Además de una dieta vegetariana cruda y el emprado de barro y carbón activado, ¿puede ayudar a una persona con cáncer en la cara? Saludos desde Greenville, Carolina del Norte. Bendiciones. La verdad, que acaso todo lo que le diga su oncólogo, esto que me dijiste del barro, el carbón activado, dieta vegetariana cruda, es por el momento lo más que puede hacer del naturismo. Ahí sí, tiene que hacerle caso a su doctor. Según te le van a extirpar esa lesión cancerígena y se acula. No estamos peleados con la medicina. Entiendan eso. Estamos peleados con las enfermedades. Eso es lo que no entienden ustedes. Es lo que no entiende el público. Creen que somos antimedicamentos. No, pues yo soy doctor, yo estoy en medicina, yo estoy a favor de los medicamentos. Yo estoy en contra de que ustedes abusen de los medicamentos, porque eso no es saludable. Ese es todo mi argumento. ¿Quién puede estar en contra de lo que estoy diciendo? Yo nada más estoy diciendo, hagan ejercicio, váyanse con agua fría. Como saludable. ¿Qué tiene de mal lo que estoy diciendo? Nada. Y si hacen todo eso, la mayoría de ustedes no van a necesitar medicamentos. Pues ya, qué bueno, qué maravilla. Sí. Está bien. Eduardo Tello. ¿Es bueno el magnesio para las arritmias? Debe ser arritmias del corazón. No nos dicen dónde. Lo digo porque hay arritmias en muchos lugares. En el cerebro, por ejemplo. Saludos desde Puerto Vallarta. Sí, siguen el magnesio. Contra las arritmias del corazón sirve el té de flor de magnolia. Seguimos. ¿Qué te parece si vamos con unas en Facebook? Vamos con Facebook. Porque miren, nos está diciendo José Ignacio. Saludos desde Zapopan y que se escucha muy bien aquí. Perfecto. Gracias por decirnos. Chencha González. Hola, mis doctores favoritos. ¿Algo para la endocarditis? Es una infección en el corazón. Eso es. A lo mejor tiene, debe tener otro problema además. No es frecuente la endocarditis así nada más. Tiene un catéter o algo así extraño. No siempre, pero es muy probable. Miren, yo le recomiendo el tónico de vida para fortalecer las defensas. Que es el jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, cebolla, perejil, betabel y miel. Y que nos contacten, ¿no? Porque esos casos fuertes es mejor atenderlos personalmente. Graciela Arriaga, saludos. Te mandamos un abrazo, Graciela. Pero se están diciendo aquí. A ver. Elvis, Cerna. El doctor me dijo que las cápsulas de castaño de indias causan daño al riñón. ¿Es verdad? No. Y si no consigo el castaño de indias, ¿puedo tomar las cápsulas para las varices? Sí. Cápsulas de castaño de indias se refiere, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a hacer daño a una planta medicinal? Y luego como el castaño de indias, que es una maravilla. Se conoce de hace siglos que funciona el castaño de indias. Quiero saber si alguna vez le dijeron, este doctor, si alguna vez le dijo que la coca hace mal. A ver, pregúntale. Elbis, pregúntale a Elvis, que si los hot cakes hacen daño, que si el tocino hace daño. Pregúntale a Elvis, Cerna. ¿Tu doctor te dijo eso alguna vez? Que si los, este... El cigarro hace daño. Los pasteles hacen daño. El charrón prensado. ¿Te lo dijo? Pregúntale a Elvis. Que si la sopa marucha nace. Pregúntale, a ver. No puedes. Te aseguro que no le han dicho nada de eso. Y se meten con el castaño de indias. No, no es posible. Me hace enojar. ¿Cómo? ¿Qué es el castaño? ¿Sabes qué? Este... He notado que el paciente con... Pues está enfermo. Necesita ayuda. Y el doctor le dice. Y ni vaya. Y ni vaya con... Este... Con las yernitas. Si ni siquiera preguntó al paciente y ya le están diciendo que no vaya con las yernitas porque le hace daño. ¿Cómo le va a hacer daño? Le dicen. No vaya con el de la acupuntura. No vaya con el de las yernas. Con el de los jugos. No vaya. Jugos. Les empiezan a poner por los jugos. Pero yo he visto que le dicen. No vaya con la acupunturista. Que... Sabemos que funciona la acupuntura. ¿Tú sabes de acupuntura? ¿Sí? Dile, sí, sí. ¿Tú estudiaste acupuntura? Yo estudié acupuntura y me fascinó. Y me quería dedicar a la acupuntura. Pero luego empecé a estudiar naturismo. O sea, herbolaria y jugoterapia. Y dije. Caray. Si ya estaba contento con la acupuntura. O sea, el naturismo se lleva de calle a la acupuntura. O sea, dejé la acupuntura porque el naturismo era mucho mejor. Y eso que la acupuntura ya era buena. Es muy buena. Sí. No estamos diciendo cosas negativas. Buenísimas. Sí, sí, sí. Pero me da coraje que el pobre paciente le digan. Y ni vaya con... Este... Con los... Medicina alternativa, ¿no? Mira, hay una especie de guerra. Porque... Imagínate que los pacientes... No hubiera ningún paciente que tuviera diabetes. Imagínate que todos se curaran mañana. Que inventaran una pastilla maravillosa. Que te regenera el páncreas, el hígado. Y te cura la diabetes. Imagínate que la inventaran. No, pues los doctores ya no tendrían trabajo. Es la enfermedad que deja más dinero en todo el mundo la diabetes. Y sus complicaciones, obviamente. Insuficiencia renal, infarto, hipertensión, retinopatía diabética. Mil cosas más, ¿no? No les conviene. Es estrictamente un negocio en la medicina hoy en día. Díganme si no es cierto lo que les estoy diciendo. Desafortunadamente, sí. Aquí vamos en contra de la corriente o de la marea. No sé cómo se diga. Pero, aquí queremos que estén sanos. Yo, por recomendación, alguien que me dijo. Les digo la última vez que ya está a la venta del café lágeno. En la tienda en línea. Pueden encontrarlo en internet como tienda.herbol.com.mx. Y llega el café lágeno a todo México. El café lágeno es tomar una taza todos los días. Y es para que crezca el cabello, crezcan las uñas, las pestañas. Y se quitan arrugas. Ya vamos a acabar la transmisión hoy porque ya es muy tarde. Así que, hasta la próxima. Próximo viernes a las 4 de la tarde. Y... A comer sano, amigos. ¡Chus! ¡Chus! ¡Chus!